Después de ofrecer su primer concierto en la capital del país, Luis Miguel se despidió de sus fans para después abordar el helicóptero que lo llevaría a su hotel. Con una sonrisa y saludando a los presentes que lo esperaban en las afueras de la arena Ciudad de México, Mickey aprovechó para interactuar unos segundos con sus seguidores, que entusiasmados lo recibieron con porras y ovaciones. El cantante se presentó por primera vez después de cinco años de ausencia en la arena Ciudad de México, donde en total dará siete conciertos. Alrededor de las 21 horas, el cantante de 53 años se presentó frente a 20.000 personas, quienes pudieron disfrutar de sus más grandes éxitos como Suave, Culpable o no, y Será que no me amas. Al terminar el concierto, la mayoría de sus fans quedaron satisfechos, sin embargo, algunos mencionaron que su capacidad vocal no estaba al 100%, mientras que otros siguen asegurando que no se trató de Luis Miguel, quien subió al escenario, sino de un supuesto clon.